¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio que será la sentencia que se dice ¿Los rojos despertarán? Pues parece que sí, pero lo que ha llamado más la atención es lo que circula en las redes, la especulación de lo que podría pasar con Alondra. Pues ella ha comentado algunas palabras que han dado a entender que podría irse de la competencia. Eso sucederá. Vamos a ver qué se dice al respecto, si efectivamente Alondra se irá, no se irá, ¿Qué pasará? ¿Por qué han surgido esas especulaciones? Desde luego, no solo por las palabras que acabamos de oír, sino algunas situaciones más que se han comentado. Ya hemos hablado en videos anteriores algo al respecto, pero vamos a ver qué podría ocurrir. Así que estamos rumbo a un nuevo episodio que será por la sentencia. Las mujeres de ambos equipos están en riesgo, tanto rojas como azules. Menos porcentaje por las rojas es Alondra González. Difícilmente va a superar a alguien de su equipo. Y por los azules la situación sí es más compleja, porque Claudia, Wilmary y Valeria están relativamente cerca. Están casi casi en un empate, así que cualquiera de ellas tres podría quedar sentenciada. Se habla que los rojos podrían obtener la victoria. Ese es el rumor que circula, que los rojos estarían regresando a la victoria. Vamos a ver el formato que hemos visto antes. Primero mujeres contra mujeres, luego hombres contra hombres y de ser necesario un tercer juego. Ya hemos visto este formato. Bueno, se dice que los rojos se llevan la victoria y por lo tanto la sentenciada sería alguien del equipo azul. Y pues bueno, se habla que podría ser Valeria ante la sorpresa de varios, porque se esperaría que podría ser Claudia o bien Wilmary. Pero se habla de que Valeria podría ser la sentenciada. Ese es el rumor que corre. Sí podría ser eso, les decía, porque los porcentajes están muy cercanos entre las chicas azules. Pero de no ser Valeria podría ser bien Wilmary o Claudia, porque volvemos a insistir, los porcentajes están muy cerca entre ellas. Aunque el rumor que corre es que es Valeria. Veremos si se cumple o no. Aquí vemos a Mirna, que acaba de ingresar. Y bueno, las palabras de Alondra han revivido esas situaciones que se manejan en las redes ya desde hace algunos días. De que Alondra saldría de la competencia, que no quiere continuar. Esas palabras, pues bueno, de alguna manera las pronunció nuevamente. Y muchos piensan que Alondra va a renunciar y se va a ir de la competencia. ¿Sucederá eso? Pues bueno, también eso en base a lo que Kelvin hablaba en el día anterior de que le ha pasado tips. Y muchos han dicho que también Kelvin debe salir de la competencia. Se estarán juntando todas las cosas y querrán ver a Alondra también. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Irán a Alondra? Y ya veremos quién es la sentencia. Esperamos en los comentarios que vengan al canal. Hasta el próximo video.